¡Hola amigos! ¿Cómo andan Blancas Palomitas? Y estamos aquí en un nuevo video Muchachos, en esta ocasión vamos a estar jugando Al Real Racing 3 Desde el inicio ¿Sí? Así que nada Si te gusta, suscríbete, dale like Y bueno, comenten Que voy a estar viendo en los comentarios Y bueno, vamos Adentro del juego, para ver ¿Qué onda? ¿Cómo está? Y si veo que les gusta Mucho, vamos a hacer una Una serie, ¿Sí? Así que nada, vamos adentro del juego Y bueno, ya estamos adentro del juego Lo primero que nos dice es, si quieres competir En el mundo real, prueba tu circuito local Asegúrate de que se compruebe la seguridad de tu coche Ponte siempre el casco y el cinturón de seguridad Y ojo, que empieza Uy, una intro con los Autos de Fórmula 1 Ufa, uya No, te has re zarpado No, 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 hay que tomar un tiempo para Observar eso Real Racing 3 Muchachos Bienvenido a Rebel Racing Ok Toca para continuar Ok Inclina el dispositivo hacia la izquierda Para girar hacia la izquierda Ok Ok, perfecto Muy bien Ahora inclina Hacia la derecha Ok Vamos Ahí está Toca el icono de la parte superior Derecho para cambiar De cámara Ok Así se hace Ahora concéntrate en la dirección Del resto se encargará de hacer La aceleración automática Y los frenos Vale Parece que es hora de empezar Ok Ojo Hay Bueno Vamos a correr en Fórmula 1 Muchachos Vamos, vamos Arrancamos poniendo Bueno, arrancamos en cuarto lugar Ahí está Llevamos 130 kilómetros por hora 120, 30 Bueno, no importa Ustedes entendieron Opa Bueno Se me hizo un poquito complicado Doblar ahí Pero bueno, no importa Sigamos, sigamos No me penalizaron nada Así que nada Sigamos Vamos con todo Tenemos a Verstappen Por atrás Max Verstappen Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Ojo Quemando rueda Creo que dice No sé Estoy concentrado ahí En la pista Así que nada Vamos a ver Qué onda Al Verstappen lo tenemos cerquita Se está viendo En los espejos Laterales del auto Así que nada Vamos Vamos, vamos, vamos A ver, a ver A ver Acá se viene la vuelta A la A donde está La meta A ver, a ver Ahí está Ahí está Vamos Ahí está Se terminó Ahí está Estás entrando A la competición Más grande Del planeta Ok, el auto Se está manejando Solo A ver Toca para continuar Corre donde quieras Cuando quieras Y contra todo el mundo Esto es Real Racing Wow Wow Me gustó Me gustó La intro Del juego Real Racing Necesita descargar 512 MB Para continuar Ok, perfecto Vamos a descargar eso Y después Y después seguimos Y bueno amigos Eso es todo por hoy Espero les haya gustado Espero les haya gustado Espero les haya entretenido La verdad que a mí Me divirtió hacerlo Y nada Los quiero Los adoro Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau Chau